Gracias por continuar con nosotros en escena Gustavo Sánchez, diputado, un amigo ya de más de 18 años, vocero del bloque de diputados del PLD y vocero del candidato presidencial Gonzalo Castillo. Bienvenido Gustavo. Bienvenido, Ángel María, cada uno de ustedes, muchísimas gracias por invitarnos a compartir con ustedes su espacio. Yo no lo siento en la campaña, Gustavo, ¿cómo está usted? Que no lo veo. Que no ha empezado la campaña congresual. La ley no ha empezado, pero usted está integrado a la campaña... El hombre respetuoso de la ley. A la campaña de los alcaldes. Además de yo estar en los medios, naturalmente, para elegirnos a nosotros como voceros, de una forma u otra tenemos que interactuar con los medios de comunicación. Y el hecho de que nosotros estemos acá es que nos han tomado en cuenta para promover todas las candidaturas del PLD, incluyendo la de Domingo Contreras y el compromiso que tenemos nosotros en el distrito de ganar las elecciones del domingo. Antes de ayer creíamos que Reinaldo como que se iba ahí del PLD. Pero entonces el día de ayer dijo que los mejores candidatos están dentro del PLD y llamó a votar por estos candidatos y sobre todo por Domingo Contreras. Él dice que votar por Domingo Contreras es un lujo que se daría la ciudad de Santo Domingo por su experiencia. Definitivamente yo escribí algo en las redes sociales, en un tweet, realmente defendiendo el espacio que tiene Reinaldo a tomar una decisión partidaria, cuestionar a Reinaldo sobre la lealtad del partido es no conocer a Reinaldo, no conocer al partido. Pero hay que no se puede puyar mucho porque que... Con quien él no ha sido leal es con Danilo, pero él con el partido... Reinaldo, Reinaldo es una persona... Si fue el presidente, que se vaya el secretario general, le digo. Reinaldo es una persona muy, muy comprometida con Danilo, muy amiga de Danilo, muy leal a Danilo. Lo disemuló mucho. Pueden tener inconformidad en un momento determinado, como todos los seres humanos, como todos. Ángel, tú la tienes, yo la he tenido, cada quien la tiene. Y eso hay que respetarlo. Ahora bien, de eso a romper con la lealtad a su amigo, que es Danilo, y no solamente Reinaldo, oye, la familia Pared Pérez es la familia Danilo Medina, tan sencillo como eso. Es imposible diferenciar una cosa y la otra. Por lo tanto, simplemente hay personas, de una forma u otra, no vinculadas al PLD, que quieren meter cizañas, que quieren sembrar discordia, y gente que no tiene absolutamente ninguna credibilidad en el partido, que no le ha dolido el partido, que no ha gastado suelo a zapato en la calle por el PLD. Y hoy siembran cizañas tratando de corroer la base unitaria que hoy por hoy tiene el PLD. Hay que ver que las parejas de la alta dirigencia del PLD se han dividido. Ahí está el caso de Leonel y Margarita. No pudiera pasar lo mismo con la esposa del senador Ingrid, que ya ha dado ciertas muestras de inconformidad, como dice usted. Mira, las parejas, los matrimonios respetan la responsabilidad que tiene cada quien. Eso es una forma de respetar el derecho que tiene su pareja a disentir de ese esposo. Tú eres un dictador, tú eres una macana que dice, por dos años, si tú eres liceísta, yo tengo esa liceísta. Si yo que hay lucha, no, por favor, no. Eso dice mucho del ejercicio democrático y respetuoso que Reinaldo tiene su esposa. Tan sencillo como eso. Es más, eso es para lavar. Porque se puede percibir exactamente que Reinaldo respeta la libre decisión de su pareja a tomar las decisiones que entiendan. Tomen nota. Ángel dijo ayer que él no se gobierna. No, no, eso es un argumento que los dominicanos siempre usamos para decir que la pareja, el hombre es gobernado. Para mí es lo que es una persona respetuosa. Y tomen nota que Ingrid puede tomar una decisión, dice Gustavo aquí. Pero es que es así, o sea, usted no puede imponerle a su pareja una decisión que es personal, eso es personal. Sí, pero da muy mala imagen, Gustavo, que una persona con liderazgo político no sea capaz de orientar su hogar. Ah, pero es una dictadura. Si no es capaz de eso, a mí no me puede dirigir. Pero a los hijos uno no tiene la autoridad para imponerle. Pero explícale eso a la gente después. Que nos cuente de la campaña municipal. El PLD sierra hoy su campaña. ¿Qué tiene domingo, diputado? Bueno, el partido tiene en el Distrito Nacional un ejercicio que lo vamos a promover de manera muy particular. Es particular porque vamos a tener un espacio ahí en el salón de baloncesto, de voleibol, básicamente. En el cual los principales dirigentes del partido nos vamos a concentrar a oír realmente el discurso final de domingo. Todos los barrios, absolutamente todos los barrios, van a estar sintonizados. Y van a haber algunas tarimas y fiestas, tengo entendido. Van a haber actividades en cada uno de los bloques intermedios. Como si fuera un juego de la serie final. Que todo el mundo se concentra en un espacio a ver cómo pasa el juego. Pero no va a haber caravana para evitar tapones. No, no, de ninguna manera. Es una forma novedosa de hacer campaña. Me gustó, me gustó. Muy bien. Oiga la lógica. Corrígeme, Gustavo. O sea, ayer no se podía entrar a Santo Domingo este de los tapones. La votó, Luis Alberto, la votó. Yo, Manuel Jiménez, comienzo la huelga de hambre desde hoy. Dios mío. Sí, porque ustedes verán huelga de hambre y vaina. No habrá huelga de hambre, Ángel. Ándala. ¿Qué te decía de tu lógica? Vamos a ver. Oiga la lógica de Domingo Contreras en consonancia con su proyecto y su discurso. En cada colmadón habrá un televisor, romo y cerveza. Pagado por la campaña. Para que la gente vaya a escuchar el discurso de Domingo. Romo y cerveza pagado por la campaña. Y en el pabellón estará concentrado en la parte política, administrando ese discurso. Para evitar tapones en la ciudad de Santo Domingo. Explícamelo, Gustavo. Así realmente va a ser. Es una actividad. ¿Qué colmadón te toca a ti? Bueno, Villagüen entero. Inicialmente Villagüen entero. Villagüen entero va a estar pendiente de ese gran acto en el cual Domingo va a dirigirse a los municipios del Distrito Nacional a los fines de llamar la atención del porqué Domingo que ha tenido ya un espacio de comunicación en lo que tiene que ver con el área municipal. Domingo es una persona bien valorada en este aspecto. Con gran experiencia. Danilo, ¿y los peledistas van a votar esta vez por el candidato del PLD? Mira, en el PLD las diferencias que había fueron subsanadas cuando un minúsculo sector salió del PLD. Ahora mismo todo es PLD. Ahora mismo nosotros estamos concentrados exactamente en que las boletas del PLD municipal, donde nosotros encabecemos y donde nosotros también apoyamos a partidos aliados, salgan gananciosos. Ese es nuestro compromiso. En todo ese escenario, todos los peledistas estamos comprometidos con el domingo y hoy... ¿Ustedes van a comprar cédula? Esa es la diferencia que hicieron ayer. Esa es la metodología análoga de los procesos de la OEA. Ante los votadores de la OEA. Eso fue en el siglo pasado. El siglo pasado. ¿Y qué es lo moderno, diputado, entonces? Lo moderno digital, las redes sociales, la comunicación, el convencimiento, el tratar de mostrar que el ejercicio de gobierno del PLD ha sido beneficioso para el país, que hemos tenido prosperidad, que si lo comparamos con Marica Latina estamos bien, no estamos a lo ideal, como está, por ejemplo, como en Chile, pudiéramos decir. No tenemos la democracia como en Costa Rica, pero estamos avanzando. Entonces, en ese aspecto debemos sentirnos satisfechos. Ver siempre el vaso medio lleno y no el vaso pesimista de la gente que quiere ver que nosotros estamos malos. Nosotros estamos bien como país, independientemente de todo, claro. Tú le preguntas cualquier cosa y te dicen esto, pero cuando tú lo comparas, nada es feo ni bonito. Entonces, cuando tú comparas con la OEA. Ustedes han dicho, disculpe, Ángel, ustedes han dicho que van a sacar como un 70% en la OEA. ¿Y qué es lo que ustedes le van a dejar entonces a los otros? Ya en tres días se va a saber la verdad de las verdaderas encuestas, valga la redundancia. Nosotros le vamos a dejar a la opción del 30%. Y que hay dos un chismeno. Y que hay dos un chismeno. Mira una cosa, Gustavo. Yo estoy sorprendido del comportamiento final, como está terminando FUPUS, la campaña de ellos, que son sus adversarios, su desprendimiento. Entonces, el FUPUS está mandando a votar por el PLD. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo con Leonel? En algunas demarcaciones, ¿no? En el PLD, ¿no? Ah, le da mucho la atención cuando dice FUPUS, porque así... Fuerza de votar. ¿Él le puso así? No, no, no. De una manera un poquito... Derecho de autoría, Consuelo Vespravel. Un derecho, así, de manera graciosa. Mira, ellos tienen todo el derecho de mandar a votar porque ellos entiendan. Nosotros no estamos partiendo de que ellos hagan campaña a favor de nosotros, porque si lo hacen, bienvenida sea. Hay gente que son amigos de... Igual que en la fuerza del pueblo, hay gente que son amigos de... Nosotros no vamos a rechazar el ejercicio que ellos tienen de votar por nuestros candidatos. Feliz, siguen haciéndome un poquito de campaña, eso está bien. Yo lo veo muy bien. Ellos están apostando a una modalidad a Guacarte. ¿Tú conoces a Guacarte? Sí, bueno, que sigan durmiendo en ese lado. Oye, que sigan durmiendo en ese lado. Porque si ellos están apostando a eso, vamos a barrer a las municipales. Y en mayo que se preparen. Porque, déjame decirte, primeramente queremos coger la primera pata del palé, que es el domingo. O sea, ya estamos ganando. Y los dominicanos entendemos que el que da alante, da a veces. Nosotros no conformamos inicialmente con dar alante. El que da alante, da a veces. Tendrán que conformarse con eso, según dice el PRM. Bueno, sí. ¿Dónde lo consigan ahora el domingo? Si ellos se sienten bien, vamos a dejarlo que se sientan bien. Ahora, naturalmente, el PLN tiene una maquinaria electoral construida en el ejercicio de la oposición y del gobierno. El PLN es una maquinaria electoral. Yo pudiera decir que somos más maquinarias electorales que partidos. En el Gran Santo Domingo. Pero somos una maquinaria. En el Gran Santo Domingo. Unificada. En el Gran Santo Domingo, ¿cuáles ustedes ganarían? Porque se dice que en Santo Domingo está reñida. No, 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 no. No, mira, yo soy una persona muy objetiva. Comienzo con Santo Domingo Norte. Ahí no hay nada que buscar. Carlos Bumán es alcalde. Eso es así, eso está claro. Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. ¿Anduja dice el mismo que? Ah, y va a decir lo contrario. Va a decir lo contrario. Yo te digo, va a decir lo contrario. No puede decir lo contrario. Entonces, digo, Luis Alberto Tejada, que realmente ha sido una bendición de Dios aparecer como candidato, porque tiene el ángel que recuerda exactamente... Y una señora vicealcaldesa al lado. Y una señora vicealcaldesa al lado. La gestión de Juan Silva. Y un discurso moderno. El candidato opositor está en el siglo pasado. En el siglo pasado. Él no cree, él no cree en la nueva forma de ser político. Pero claro, y lo respeto. Déjame decirte. Y va a comenzar una buena idea. No, 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 no. Mira, yo respeto a Manuel. Yo respeto a Manuel y fue un gran legislador. Pero de eso a tener éxito a una alcaldía, yo pude... Espera, es que Manuel es un poquito... Hay peleaditas que también... Está con un chico atrás. Ángel, al electorado de ahora, tú tienes un menú de opciones. Ponerte traje, ponerte jean, de todo. Claro, ir al colmadón, o ir a una bachata, o ir a un reggaetón. Pero Manuel, a lo mejor hoy yo solamente a Sabina. Y a eso es la historia de ahí. Tú tienes que oír a todo el mundo, a todo el mundo. Lo que luce muy consolidada, la estructura partidaria. Cuando tú mueves, haces una relación, pelotero a pelotero. Los regidores, el alcalde y la alcaldesa de Manuel versus los de Luis Alberto, no salen. Y la estructura partidaria le lleva a la milla, el PLD, al PRM. Pero igual aquí en el Distrito Nacional, Ángel, yo que he tenido la ocasión de compartir, yo he hecho talleres para educar a los candidatos regidores a la formación en lo que tiene que ver con los elegidores municipales. Y yo me he quedado sorprendido. Nosotros tenemos una capacidad de relevos a nivel de los candidatos regidores que es formidable. Hoy por hoy, cualquiera de ellos. No, hay que reconocerlo. Cualquiera de ellos. Hay que ser 17 candidatos en la capital. Oye, es más, pudiera aspirar. Están preparados para aspirar a senadores, a diputados. Están formalmente preparados, lo digo, para que me miren la cara. Son candidatos regidores formados políticamente. Números. Acá, los números los... En el Distrito. Yo sé que la circuncripción tuya en la 3, domingo está al ángel, pero en la 1 está al ángel. La ley me prohíbe hacer pronóstico hoy por hoy. No al ángel. Como yo no soy en esta hora, simplemente contrasten lo que yo estoy diciendo con el lunes, con los resultados. Domingo se va a convertir en el segundo alcalde del Distrito Nacional por el PLB. Tan sencillo como es. Bien. Gracias, Gustavo. Un placer tenerle aquí. Suerte para el domingo. Gracias a usted, ¿cómo está haciendo campaña para ti? Él me ha hablado de él. Porque fácilmente te llevan a la Junta Central Electoral y te denuncian. No, hombre. Yo estoy apoyando a los candidatos municipales. Gonzalo estará hoy en el acto, en el pabellón. Sí, Gonzalo. Nosotros esperamos que nos acompañe, naturalmente. Esa es la municipalidad emblemática del país. Es el buque insícrito. No ha ido a los cierres de campaña de ningún alcalde. Es el buque insícrito. Ya ha dejado el espacio de los alcalde. ¿Usted está dispuesto a recuperar ese ayuntamiento? Pero claro que sí, es que eso no preste. No, Danilo no puede perder la capital. Si Danilo pide la capital, está feo para la elección de mayo. Nosotros estamos totalmente comprometidos y seguro que vamos a ganar la alcaldía. ¿Quién es que ha montado la campañita? Bueno, vamos a dejar que nos lo diga Guarucuya. ¿Quién montó la campaña que Danilo y Hipólito están de acuerdo? ¿En qué Carolina? Me interesa esa información. Gustavo, gracias. Éxito, patrón. Gracias a ustedes. Que sea presidente de la Cámara. Me invita aquí cuando yo sea candidato. La próxima semana vamos a contactar con el diagnóstico. Claro, claro, porque este programa lo da mucha gente. Vamos a la pausa, regresamos. Guarucuya Feli en escena.